ayuda para las lecciones de un curso de milagros por robert perry y allen watson lección 143 mi mente alberga sólo lo que pienso con dios repaso de las lecciones 125 en la quietud recibo hoy la palabra de dios y 126 todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy instrucciones para la práctica ver las instrucciones para la práctica en el cuarto repaso las puedes encontrar al final de este audio comentario el pensamiento de dios crea fuimos creados cuando dios pensó en nosotros su mente se extendió hacia afuera y lo que estaba en su mente se extendió y se convirtió en nuestra mente hablar del pensamiento central mi mente alberga sólo lo que pienso con dios dice la introducción al repaso este fue el pensamiento mediante el cual el padre creó a su hijo estableciéndolo así como co-creador con él por lo tanto nuestra mente tiene que ser como la suya creando como él al extender nuestros pensamientos hacia afuera somos los pensamientos de dios y sus pensamientos tienen su naturaleza de la misma manera en que el pensamiento creador de dios procede de él hacia ti así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones sólo de esta manera puede extenderse todo poder creativo las obras de dios no son tus obras pero tus obras son como las suyas él creó a la afiliación y tú la expandes tienes el poder de acrecentar el reino aunque no de acrecentar a su creador reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta sólo en favor de dios y de su reino al aceptar que tienes ese poder aprendes a recordar lo que eres esto está en texto capítulo 7 sección primera párrafo 2 tal como recibimos la palabra de dios hoy así tenemos que darla si la recibimos la daremos porque lo que recibimos es un pensamiento de compartir fuimos creados mediante este compartir pensamientos este extender el ser de dios compartir o darnos nosotros mismos es nuestra herencia la esencia de lo que somos en el primer pensamiento que repasamos hoy está la palabra recibo en el segundo pensamiento está la palabra doy aceptar o recordar lo que somos significa darnos cuenta de que somos seres que extienden que dan que comparten creados por el amor somos amor por esta razón el curso da tanta importancia a aceptar nuestra función de salvadores del mundo al aceptarla estamos aceptando nuestro ser tal como dios nos creó simplemente estamos ocupando nuestro lugar en el proceso creativo eligiendo no poner más obstáculos a la extensión de amor desde dios a nosotros y de nosotros al mundo crear es amar el amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido esto está en el texto capítulo 7 sección primera párrafo 3 en la quietud recibo hoy la palabra de dios que es la afirmación de su amor a todas sus creaciones abro mi mente para reconocer ese amor recibiéndolo para mí y luego me ofrezco para dar tal como he recibido sabiendo que al darlo a mis hermanos estoy dando ese amor a mí mismo darlo es recibirlo con mis mis palabras mis pensamientos mis expresiones y mis actitudes comunico a todos a mi alrededor la palabra que he recibido tú también eres amado tú también eres amoroso tú también eres la expresión y el canal del amor de dios fin de la ayuda para la lección 143 mi mente alberga sólo lo que pienso con dios a continuación las instrucciones para la práctica del cuarto repaso cuarto repaso instrucciones para la práctica propósito prepararnos para la segunda parte del libro de ejercicios que no empieza hasta dentro de 80 lecciones el siguiente repaso el quinto repaso habla de esta misma preparación el libro de ejercicios parece dar por sentado que ya hemos pasado la peor parte y que ahora con mucha menos resistencia podemos poner toda la atención en prepararnos para la cumbre del libro de ejercicios la segunda parte ejercicios más largos dos uno al principio del día y otro al final del día durante siete minutos aproximadamente primero pasa cinco minutos pensando en la idea central de este repaso mi mente alberga sólo lo que pienso con dios acalla tu mente y repite la idea una y otra vez muy lentamente poniendo toda tu atención en su significado deja que despeje y sustituya a toda tu habitual manera de pensar tus pensamientos habituales como explican los párrafos tres y cuatro son realmente faltas de perdón disfrazadas puesto que estos pensamientos no son de dios ocultan la verdad de que tu mente alberga sólo lo que piensas con dios al apartarlos y pensar sólo este pensamiento del curso entras en contacto con tu verdadero estado mental en el que sólo piensas los pensamientos de dios esto te preparará para un día que refleja ese estado verdadero en el que los pensamientos que se te ocurren proceden de dios si tus pensamientos habituales intentan meterse por medio elimínalos con el pensamiento central una sugerencia para estos momentos es usar las imágenes que se ofrecen en el párrafo 4 línea 3 imagina que tu mente es el océano poner uno de tus pensamientos habituales en tu mente es como un niño arrojando un palo al agua cómo puede eso cambiar los grandes ritmos del océano las mareas el sol calentando el agua la luna reflejándose sobre la superficie cómo puede eso cambiar los grandes pensamientos que compartes con dios después de estos cinco minutos pasa a la segunda fase de la práctica lee las dos ideas del repaso cierra los ojos y repítelas mentalmente para tus adentros muy muy lentamente dios ha puesto un regalo dentro de cada palabra deja que tu mente reciba ese regalo deja que cada palabra refulja con el significado que dios le ha dado recibe el pensamiento que él ha puesto ahí para ti pues ese recibir es el verdadero estado de tu mente el propósito de la primera fase de la práctica es prepararte para esta segunda fase al pasar cinco minutos con el pensamiento de dios te preparas a ti mismo para ver en las dos ideas únicamente el significado que dios les ha dado observaciones por la noche repite la misma práctica date cuenta de que el pensamiento central ha hecho de ese día una ocasión especial de bendición tanto para ti como para el mundo debido a tu práctica llena de fe date cuenta también de que duermes rodeado con la gratitud de dios por tu práctica pues ahora estás aprendiendo a reclamar la herencia que dios te dio ejercicio más corto cada hora durante un momento de silencio y quietud esta es una pequeña versión de la práctica de la mañana y de la noche pasa un momento de quietud y silencio con el pensamiento central y luego repite las dos ideas del repaso lentamente dándote tiempo para ver los preciosos regalos de significado que dios ha puesto en ellas para ti fin de la ayuda para las lecciones del cuarto repaso